...que fueron convocados a esta asamblea hoy, saludamos al señor Guzmán, al señor Tapia, al señor Ruiz. Tenemos también las excusas del señor Zabal, ya que se encuentra en un seminario en Concepción. El señor alcalde está en una obra y creo que en algunos minutos más llegará también a nuestra asamblea. El señor Ortiz también viene. Estaban todos convocados, colegas. Todos los concejales estaban convocados para hoy día junto con nuestro alcalde. Bueno, yo creo que para comenzar nuestra asamblea queremos escuchar a nuestro presidente, ya que él ayer fue a representarnos a la Asamblea Nacional y quiero que lo recibamos con un gran aplauso, ya que tuvo una excelente participación y nos representó como debía ser. Buenos días, señor concejal, colegas. Que para mí fue un agrado ayer intervenir en la Asamblea Nacional del Colegio Profesorio. La voz mía fue la voz de ustedes. Se cumplió fielmente el mandato que llevaba de parte de ustedes. Nuestro presidente nacional miró con despacito, supongo, la opinión de esta gran comuna de San Carlos. No estuve ajeno a mí ni a un chico de parte de un grupo de las asambleas. Ustedes saben que ahí había que estar al mar. Ese ministro también está representado en los partidos políticos. Eso es innegable. Pero el planteamiento estuvo bien, las peticiones se hicieron. Se habló con voz firme y clara de lo que piensa San Carlos con respecto al desarrollo del pano a nivel nacional. Se hizo saber también la inquietud de las delugadoras diferenciales. La petición no se leyó por tiempo, pero fue entregada al secretario general de la Asamblea para que al momento de sentarse en la mesa para conversar, estén estos puntos presentes. La asamblea transcurrió y el tema central de la asamblea era la evaluación del paro indefinido a nivel nacional y la carrera profesional docente. En este punto fue donde se centró la mayor discusión y el mayor debate que durante nueve horas estuvimos en el local de la CUP discutiendo y conversando sobre esta carrera que se quiere imponer a nivel nacional. También viendo en la Alamea estaba llena de profesores que con su creatividad, sus cantos, su gritos, fueron mojados también por el Guanaju. Hubo que salir arrancando la gente, pero el Guanaju se fue y se volvió a llenar la Alamea nuevamente. Teniendo así la ayuda de graneros de Chile, que los dejaron manifestarse en forma pacífica y recordaron el desarrollo de la Asamblea hasta las 8, hasta las 20 horas. Así que yo creo que para todos ustedes, profesores, les agradecer un buen aplauso y felices de ver este asamblea año. Gracias.